NTN escrito por Cherry Shedder Candy Con ojos vidriosos acerca para abrazar a su hermana No vayas a llorar si no me harás llorar a mí también Se mueve su cabeza intentando sonreír, Annie Y créeme, que aceptaré y decidas lo que decidas si quieres vivir aquí o en New York Muy bien, tú serás la primera en saberlo ¿De verdad? ¿Ya sabes qué es lo que vas a hacer? He estado hablando con Albert antes sobre esto, dice Candy ¿Y qué te dijo? pregunta Annie Es verdad que extrañan, que... Bueno, pero se respeta y acepta tal cual sea mi decisión Sabe que con los Reginar estoy muy bien, que me cuidan, dan el calor de una familia ¿Y tú qué quieres? Ahora es el turno de la rubia andar paseos por el salón con los brazos alrededor de su torso Abrazándose a modo de ánimo para sí misma Comprométeme Bueno Comprométete más bien Prométeme que no te enojarás Está bien, lo prometo Annie, sabes que te quiero y a todos también A Albert, Archie, la tía Elroyd Ajá Pero también quiero a la familia Reginar, los quiero como parte mía Nathan y Helen me quieren y cuidan como si fuera su propia hija No he imaginado que soy Blanche o porque ella no esté sino por quien soy ¿Sabes? Que incluso me castigaron porque regresé antes que ellos a New York ¿En serio? Sí, digamos que por un momento olvidé todo y volví a reaccionar como la antigua intrépida Candy que hacía lo que quería y huyó del colegio San Pablo Venga ya Decía Annie Así como oyes, dos semanas sin salir de casa, no me quiero ni imaginar qué tipo de castigo me hubiesen puesto si hubiera estado con ellos cuando abandoné el colegio Ambas ríen Logrando liberar la tensión Creo que un convento hubiese servido de algo En esos días era imparable ¿Sabes que solo me dejaban verme con Terry diez minutos al día? Ajá, vaya eso, no me lo hubiese imaginado Albert siempre ha sido muy blando en ese sentido, pero la verdad es que se los agradezco Los quiero mucho Annie porque todos lo hacen pensando en mi bienestar Por eso quiero estar con ellos el tiempo que me sea posible mientras mi camino me lo permita Un día vendrá el que tendré que seguir con mi vida y tal vez ya no sea al lado de ellos Entiendo entonces, ¿no estás a su lado solo porque debes seguir bajo la identidad de Blanche Reginald? Por un momento pudo vislumbrar todo lo que se estaba refiriendo En verdad Candy había sido adoptada por la familia Andrew Pero estos la querían como una prima, hermana o sobrina Nunca tuvo los cuidados y mimos de un padre y una madre al igual que ella con los Britter Los padres que desde un principio le hubiesen correspondido a Candy si no hubiese sido tan egoísta No lo hago porque los quiero Porque me siento bien con ellos Yo lo hago porque los quiero, porque me quieren y porque soy Y me quieren por lo que soy Por quien soy Y no dejarán que nada ni nadie me haga daño Eso quiere decir que... Sí Annie, después de que vuelva al hogar de Pony regresaré con ellos a New York El silencio reina por unos segundos La morena por un momento sintió una punzada de celos y también de alivio La quiere, la ama y la admira por su forma de ser tan genuina, libre, abierta y feliz Con lo mucho o poco que tuviese Logrando así el cariño de todos Los que la rodean Sin mucho esfuerzo Por esa razón siempre había querido todo lo de ella El amor de la hermana María, la señorita Pony Los señores Britter como sus padres El amor de Archie, de sus amigos, santos cielos Pero que personas más miserables he sido todo este tiempo con la persona que dice amar como una hermana Sin duda alguna no puede seguir así queriéndolo de ella Es momento que su querida amiga y hermana Candice White sea feliz con quien sea Y donde sea Tal vez es mejor que las cosas sigan como hasta ahora La distancia después de todo no es tan mala De seguro Se fortalecen los lazos entre ellas y logra sacar toda esa envidia y celos que puedan perjudicar esa relación Está bien Candy Si eso es lo mejor para ti, lo es para mí y lo acepto La rubia se acerca hasta donde está Anne y la toma por los hombros No importa el tiempo ni la distancia, siempre seguiremos unidas Puedes contar conmigo para lo que sea, siempre seré tu hermana De acuerdo Siempre estaré para ti No importa en donde se encuentre Si en New York, Chicago, África o hasta Timbuktu Y yo estaré para ti siempre, decía Anne Se abrazan sintiendo sus corazones reconfortados ¿En dónde está Candy, madre? Una vez que los hombres se unían A las damas en el salón de la tía, el castaño había buscado con la mirada la figura de su amada, pero no la encontró Preocupado se acercó hasta donde Eleanor que hablaba con Elroy para preguntarle cerca del oído Eh, pensé que estaba aquí Pues no lo está ¿En dónde se habrá metido? Tranquilo, ya verás que pronto Ya verás que pronto aparece Tranquilo, hijo Ya verás que pronto regresará Candy, ¿dónde te habías metido? Se había acercado hasta donde ella, así la acariza al mejilla con su pulgar Ella se entrega a la acaricia dejando que toda su palma sintiera el peso de su rostro Estaba hablando con Annie ¿Pasa algo? No La observó por unos segundos buscando su rostro Algún resquicio de dolor o discusión, pero al ver Al no ver nada se sintió aliviado Estaba más que seguro que si esa niña consentida de los Britter hubiera hecho llorar otra vez a su tarzante coso Le diría tres o cuatro cosas bien dichas Para que no se le vuelva a ocurrir la ingeniosa idea de lastimarla No importa que fuera una dama No perdonaría a nadie que se atreviera a hacer sufrir a Candy Mucha gente sentía cierto repeluz por Annie Una cierta envidia No sé, como fastidio por todo lo mala que era con la hermana Hasta a la señorita Cherry Shadar Que era la que escribía incluso versos y poesías en contra Unas poesías tóxicas Para Annie Britter Bien dichas para que no se vuelva a ocurrir la ingeniosa idea de lastimarla No importa que fuera una dama No perdonaría que nadie se atreviera a hacer sufrir a Candy ¿Quieres tocar el piano conmigo? Está bien, la verdad Sí, deseo La velada fue placentera el tiempo que siguió hasta que todos fueron hasta sus arcobas a descansar Pasaron un par de días más disfrutando del pequeño Los demás pequeños de la familia también se unieron a ellos Cada vez se ponían Annie Britter y su hija Tabata La verdad que junto a Archie se les ven muy maduros Ejerciendo de padres Luego toda la cuadrilla europea viaja al hogar de Pony A la vez que Eleanor y Richard regresan a New York Junto a los esposos Regina y los gemelos después de haber pasado el fin de semana en Chicago Pues los pequeños deben seguir con sus clases ¿Qué tal está el hijo del señor Andri? Muy bien, es un niño muy inquieto Da un sorbo a su bebida Vuelve a dejar la taza en su platito ¿Has pasado tiempo con tu hermano? Sí, dice Elisa Levanta un poco su cabeza para que el sol le acarice el rostro sin que la Pamela caiga al suelo Y dime Hugo, porque te empeñas en que salga de casa Para que te sientas bien hace tiempo, estupendo como para estar encerrada, ¿no te parece? La verdad me tienes en cuidado, no importa Si por mí fuera, no saldría en lo más mínimo Bueno, fuiste tú quien me pidió ayuda Querías que te hiciera olvidar a ese imbécil que te hizo llorar y lastimó tu corazón Cuando te lo dije, estaba pensando que fuera de otra manera Pero ahora me arrepiento ¿Te arrepientes por qué? Desvié la mirada para otro lado No se siente capaz de seguir viendo esos ojos oscuros que lo observan muy minuciosos No pensarás que no me gustan las mujeres solo porque no accedí Más bien pensaba que también tienes a alguien a esa tal Kuguki Tu noviecita Es Kurgut Sí, bueno, esa madera Esa yogurt Kurgut Kurgut Sí, bueno, también se dice así Ja, 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 ja Ella no es mi novia ¿Ah, no? Pues la vi muy cariñosa el día que me la presentaste ¿Y qué me dices de esa chica que prepara las quesadillas? ¿Te refieres a Lupita? No, es simplemente una amiga Pero la vi muy apapachadora contigo Te diré la verdad solo porque te has portado muy obediente ese fin de semana visitando a tu familia La pelirroja debe salir un resoplido molesto y apoya su quijada en su mano Él no puede evitar sonreírle más Lupita es una simple amiga Y entre Mila y yo no hay nada serio ¿Entonces hay algo? No creo que pueda llamarse de esa manera Simplemente digamos que ambos nos hemos dado una manito Cuando hemos querido o necesitado ¿Cómo así? ¿Una manito de gata? Bueno, pues ella está libre, yo estoy libre A ambos nos gusta el sexo y disfrutamos de él ¿Soy Samantes? Creo que no llega ni siquiera a ese título Madre mía, qué escándalo Pronuncia a la vez que vuelve a sentirse Se sintió erguida en su sitio y toma la taza para dar otro sorbo Ay, Elisa Eso es muy hipócrita viniendo de ti, querida Da un sorbo a su copa Por lo que me dijiste, tu marido ha muerto y estoy más que seguro que la persona por la que lloraba la semana pasada no era él Sino el caballero que viste acompañado de una dama el día que nos reencontramos Cállate, ¿quieres? Eres un mar de contradicciones, Elisa Hugo, ¿por qué te acostaste conmigo ese día que te lo pedí? ¿Acaso no te soy atractiva? Esa duda la estuvo rondando por su cabeza todo el fin de semana Que había pasado en la mansión de los Andri Siempre te considero una mujer muy guapa, Elisa Pero si hubiese hecho eso contigo al final te habrías arrepentido y yo no estoy para reproches Pero te acuestas con tu asistente y quién sabe con cuántas mujeres más Porque ella no lo hace para olvidar a un hombre sino porque le gusta el sexo Y eso no ha entorpecido nuestra relación laboral Como mujer me gustas, Elisa Pero cuando te llegues a acostar conmigo quiero que sea por el placer de disfrutar Y sin remordimientos como debe ser No importa, mis bellas pollitas Que ustedes no tengan una pareja Recuerde que su bello príncipe siempre estará para consolarlas a todas, Dios mío No, para que te tortures con tus sentimientos Oye, ¿esa voz qué fue? No sé Pues no despreocuparte ya que eso no va a suceder Tu oportunidad ya pasó Se acusa de brazos Molesta por el buen humor del caballero frente a ella Caprichosa como siempre Odio que siempre te esté riendo por todo lo que te digo No soy un payaso Me río porque tienes más amargura que una abuela Y eso que estás muy lejos de la treintena Elisa le dice Le dedico una mirada aniquiladora de esas que es muy de su estilo Aún te falta por vivir muchas cosas y no estoy seguro Si es lo que en verdad necesitas para quitarte Esa mala leche con dos azotes en tu culo o un buen polvo Yo creo que a ti lo que te hace falta es una buena empinada Oye, ¿pero quién te aconsejó eso? Yo tengo una amiga que se llamaba Jenis Jenis, Dios mío Ella me dijo que lo único que necesita ver es una buena empinada Se limpia la comisura de su boca Con la servilleta antes de levantarse Le tomo una mano para depositarle un beso como despedida Créeme, al final me rogarás para que te muestre este mundo, querida Nos vemos mañana Aquí mismo Pues no vendré Claro que sí lo harás porque eres curiosa Y porque, aunque lo recuerdes Tú me deseas Se da media vuelta para dejarla sola Mientras ella balbucea a improperios Que nadie más oye Los días en el hogar de Pony pasaron volando Y sin darse cuenta ya se encontraron nuevamente en New York Junto a sus padres amigos la tarde que estaban tomando la merienda en un salón de té Junto a Richard, Eleanor y Terry se dieron cuenta Que entre ellos los padres de su novio había algo Un no sé qué De qué no sé qué Cuá Que no lograban descifrar El duque Se comportaba muy amable y caballeroso con la actriz Depositando besos en su mano Miradas cariñosas Y cuando menos lo esperaron, Eleanor había depositado un fugaz beso en los labios de él Cuando se levantaron las mujeres para ir al lavabo Eleanor Entre usted y Richard Ay Ya te voy a preguntar un poco apenada ¿Qué? No querida No hay nada entre nosotros ¿De verdad? Por un momento creí que habían decidido Bueno Ya sabe Ay pequeña No creo que entre nosotros pueda haber algo más Desde que ustedes se fueron a Chicago Digamos que ¿Cómo te lo explico? Apoya la cadera en el borde de lavamanos Mientras que con una toalla se seca sus palmas Hemos compartido como cuando recién nos conocimos Pero no se dio pie a algo más íntimo Quizás sea por los recuerdos de entonces que tenemos Las mismas muestras de afecto ahora ¿Y ya no siente nada por él? Jajaja ¿Cuánta razón tiene mi hijo en decir que eres muy curiosa? Acá antes se le subieron los colores al rostro Un poco avergonzada y molesta Porque Terry le hubiese dicho a su madre Eso Lo siento No quería parecer indiscreta No, tranquila No me molesta Es más Creo que gracias a ello Ha logrado entrar muy hondo en el corazón de él Ha derrotado su coraza, gracias Le toma del brazo para ir nuevamente hasta donde les esperaban los hombres Y respondiendo a su pregunta querida Pueda que sienta algo Pero no estoy muy segura de que es Hasta donde llega Jajaja ¿Todo bien? Los caballeros se habían puesto en pie para mover las sillas Y que Candy y Eleanor tomaran nuevamente sus asientos Para luego hacer ellos lo mismo Todo bien, dijo Terry Sí, gracias Quisiera que me prestaran su atención un momento, por favor ¿Sucede algo, Richard? El semblante le había cambiado Estaba más serio que de costumbre Tenía la ligera impresión de lo que está a punto de decir Puede que no le fuese a gustar Quiero aprovechar que estamos todos juntos en esta ocasión Para comunicarles algo Muy bien, tú dirás, padre El hombre cierra sus ojos por unos instantes Y deja escapar un suspiro cegado de sentimiento Lo que voy a decirles es información confidencial Pero como dentro de poco se hará el anuncio público Lo que se diga aquí no cambiará el rumbo de los hechos que se avecinan Por favor, Richard, dilo de una vez Porque hay tanto misterio Estados Unidos va a declararle la guerra a Alemania El silencio se hizo unos segundos Que parecieron eternos Me temo que llegó el momento de volver a Londres ¿Cómo? Así como oyes, querida En dos días parto para regresar a Londres A los jóvenes casi les llega la mandíbula hasta el suelo de la sorpresa ¡Ahhh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Eleanor había perdido el color lozano de su rostro Y ahora se parecía a la de una hoja de papel Parto tranquilo porque sé que estaréis bien aquí en América Pero debo volver para seguir con mi trabajo y responsabilidades Eleanor Le toma la mano que tiene cerca de él Y deposita un beso para animarla Eleanor Muchas gracias por permitirme pasar todo este tiempo juntos Aunque no me marche Vosotros seguiréis contando con la escolta Que os cuidará de cualquier posible ataque Nadie se atrevió a decir nada El peso de las palabras aún retumban en sus oídos Y los ánimos habían decaído De regreso a la casa Candy y Terra observaban a la otra pareja un poco apenados De seguro si hubiesen pasado más tiempo juntos Las cosas entre ellos se hubiesen mejorado Y muy posiblemente habrían estado juntos Eleanor sintió que las fuerzas de Habían abandonado Y si no fuera por Richard No hubiese sido capaz de llegar a la residencia Una vez que entraron Se refugió en su dormitorio Escusándose de un dolor de cabeza El 2 de abril Wilson había hablado entre el Congreso Con un profundo sentido del paso solemne y trágico Que estaba tomando Dijo a los parlamentarios que Debían considerar las acciones alemanas Como una declaración de guerra contra el gobierno Y el pueblo de Estados Unidos No tenemos nada en contra del pueblo alemán Nuestros únicos sentimientos hacia ellos Son de simpatía y amistad Pero El mundo debe ser un lugar seguro Para que exista la democracia Dos días más tardes El sendero En el Senado votó a favor de la resolución de Wilson Y otros días dos Después fue aprobada por la Cámara de Representantes Fue así que el 6 de abril de 1917 El presidente firmó su declaración oficial a Estados Unidos Estaba en la Primera Guerra Mundial La decisión Fue catalogada por la mayoría de los analistas como evidente Inevitable Aunque realizar un viaje en barco En esos momentos no era lo más seguro Richard debía emprender su camino Muy temprano en el muelle Se encontraron a Candy, Eleanor y Terry Para despedirlo Todos recordaban las escasas escenas De la última escena que habían compartido Y él se mostraba La Mars de Sereno Sin miedo Por lo que pudiera venir Pero por ahora todos los rostros estaban tristes Muy tristes Eleanor no paraba de estrujar el pañuelo de sus manos Una vez que se había separado de su abrazo Que le diera de despedida Madre, ¿estás segura? ¿Lo dejarás ir así, sin más? E lo observa un poco desconcertada Y con los ojos vidriosos ¿A qué tienes miedo? Dejarás pasar tu oportunidad de ser feliz Al lado del hombre que amas Ella volvió a posar su mirada Entre La espalda amplia que se dirigía Se dirigía a la pasarela Caminando perezosamente Puede que Que papá esté esperando Que tú le des una muestra De que realmente quieres estar con él Pero él no me ha pedido Que vaya con él ¿Acaso lo necesitas para hacerlo? Si es tu corazón el que lo desea No debes tener miedo A la rubia le retumban sus oídos las palabras Le retumban las palabras Y los latidos como tambor Siente que puede flaquear en cualquier momento La niebla matinal le da un aspecto melancólico a la escena Richard Gritó con fuerza ¿Qué puedo esperar? Que al menos Se hubiese entendido Que Lo llamara La figura detuvo su andar El corazón le late fuerte Y dolorosamente El hombre Se empieza a girar poco a poco Como si dudara Tal vez Había sido una alucinación Que ella lo llamara ¿Qué esperas? Ve con él Dice Terry Le da un empujón Para animarla a moverse Y terminar la distancia Que lo separa Eleanor De un par de pasos Dudosa Pero su garganta Volvió A salir Otro sonido Con una voz Una voz que no parecía la suya Una voz que no parecía la suya Sonaba algo desgarradora Richard Empieza a correr desesperada Eleja su portafolio en el suelo Y le da un par de zancadas Para ir a su encuentro La amarra con sus brazos Y le hace Dar un par de vueltas Mientras ella llora Richard Te amo Te amo Mi orgulloso inglés Eleanor Yo también te amo Le da un beso apasionadamente intenso Digno de película Y aferra más a su cuerpo incrédulo De todo esto Estuviese pasando el sonido De la sirena rompe El encanto del momento Haciéndosele Ver Que deben Separarse Pero para su mayor sorpresa Candy Terry Sacó en sus manos En forma de despedida Dándoles buenos ánimos Que tengáis Buen viaje Feliz viaje Parejita Portaros bien Que nada cuesta Y si se portan mal Nos invitan Ellos ríen Por las ocurrencias De los jóvenes Ahora entienden Que no es necesario Que se separen Richard rodea Con su diestra La mujer a su lado Y la Convida A subir al barco Junto a él Muy bien Muy bien Pequeño sabueso Debo admitir Que tenía razón Le da un beso En la mejilla Feliz por sus padres Ya te dije Que yo tenía razón ¿Cuándo me vas a creer Que tengo ¿Cuándo me vas a creer Lo que te digo? Que soy muy buena Formando parejas Le coge la nariz Con sus dedos En forma de mofa No sé Es que con esas pecas Pierdes credibilidad ¿Qué quieres que te diga? Ja 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 Mis pecas señor Son mi fuente de poder ¿Qué peligro tienes? Ja 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 Los días siguientes Intentaron mantener Su rutina La compañía Estranfor Ya había regresado De su gira De momento No tenían vacaciones Mientras buscaban ¿Cuál sería La próxima obra Que se pondría En escena Las expectativas Eran grandes Habían recibido Un telegrama De Eleanor y Richard Agradeciendo el apoyo En todo momento Y ordenándoles Que se portaran bien ¿Te lo puedes creer Candy? Ni siquiera lejos Le dan De dar órdenes Ash Esos padres De verdad Ja ja Para eso son ¿No? ¿Me vas a decir Que no te alegra Que ellos estén juntos? Por supuesto Que sí Se lo merecen Es una pena Me siento mal Por el señor Van Dyck Pero así es la vida ¿Tú crees Que deberíamos Buscarle a alguien? ¿Qué? No digas locuras Por favor Eso de ser Casamentera Se te ha subido A la cabeza Le da una almohada En la cabeza De forma burlona Saca a esos pajaritos De ahí Ay, tontito Deja al pobre hombre En paz Que de seguro Está muy liado Con su trabajo Mejor ayúdame A empacar las cosas De mi madre ¿Qué enviaremos ¿Qué enviaremos a Londres? Voy Las semanas pasaron Y pronto se vieron De camino a Florida Para la boda de Patty Con Frankie Trumbayer El saxofonista De la banda de jazz De Paul Whiteman Pareja de Chanel La mujer había ayudado Tanto a ella como a Ania A superar sus baches amorosos La ceremonia fue muy linda Y emotiva En el banquete Fue todo éxito La decoración Y colores Muy bien gusto Y los compañeros de Frankie Tocaron un par de piezas Que dedicaron A los recién casados La abuela Marta Seguía como siempre En su línea Juguetona Traviesa Y pícara Bailó una pieza Con Loan Archie Anthony Y por supuesto Con su favorito Terry Después de partir el pastel Y del baile De novios Patty Se fue a caminar Ella cambió La ropa Y desde Media escalera Lanzó su ramo de flores Que fue a caer En manos de Charlotte Lauler Ella sonrojada Recibe el beso Que le da a Loan A medida avanza La noche Los invitados Se fueron despidiendo Quedando solo Los más íntimos Muy bien chicos ¿Qué les parece Si hacemos un juego? En una mesa Estaban sentadas Todas las parejas Riendo y brindando Por los recién casados Una vez que se habían marchado Para su luna de miel ¿Y qué propone Abuela? ¿Qué les parece Un juego de parejas? Todos se miran curiosos ¿Qué clase de juego Abuela Marta? Esperen aquí un momento Enseguida les explico No sé yo No creo que pueda jugar Me siento un poco Afectada por el champán Y la última vez Que jugué así La morena cayó Por un momento Siendo consciente Del tipo De indiscreción Que estaba a punto De decir ¿Qué hiciste Annie? Venga Va Dilo Oh no No puedo Candy Se cubre su rostro Con la servilleta Y viendo el reojo A su prometido Algo que no pasó Desapercibido Por nadie Archie ¿Qué hiciste? Pregunta Candy ¿Yo? Nada Dice Archie Je Aquí se promete No hacer cosas raras Entendido Archie Le dan la palmada En la mesa Para acentuar Lo dicho Con intención De recordarle Lo mismo Que le había pedido Él Dijo Terry Terry pronunció Un poco avergonzado Y las risas De todos Se dejaron escuchar Muy bien chicos Vamos a jugar Por parejas De la siguiente manera Aquí tengo Una lista de palabras Vendrán primero Las chicas Y les diré Una palabra Que tendréis que Decirle a ellos Pero sin pronunciar Nada Sino que con mímicas Cuando lo Adivinen Vendrán hasta Donde les Diré otra palabra Y así hasta Que se terminen A ver ¿Quiénes son Los primeros? Si Annie con Archie O Loan con Charlotte O Ariana con Anthony Mi querida niña Candy con Terry Eh ¿Cómo se nota Desde ya La preferencia? Jejeje ¿Qué más quisieras Loan? Pero nosotros Somos muy buenos Les vamos a machacar Con mi pequeño Monstruito Ja 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 Te compadezco ¿Ah sí? Ya verás hermanito Te vamos a hacer Morder el polvo Muy bien Por lo visto Todos se animan Si responde con coro Los jóvenes Todos toman distancia Y montan la revancha Y montan la revancha Casi amaneciendo Se retiran a descansar Al menos un par de horas Pues ese mismo día Debían regresar El aire estaba un poco cargado De olor A humanidad Y tabaco La música suena alegre Y movida Y movida Las personas Ignoran por completo A los recién llegados A primera vista Estar ahí Le produjo Cierta repugnancia Pero la mano Que le rodeaba Por la cintura No le permitía Dar pasos Hacia atrás Ven Te presentaré Con unos conocidos Del lugar